Música Que me subiera A mi Ronda Si no a la mina A Donová Música Música A Donová Vamos a ver si Mis particulares He tratado Imagina esta gente Estar con lo duro que da el trabajo en las minas Y mezclarlo con el cantante Es una huida De ese mundos tan burro y entonces entra la letra y entra lo que es la música que lo canta con esta pena como siempre crees, la que va explicando más o menos lo que es el trabajo ese que tenía aquel minero, que era el que canta, el que cantaba y con la letra también Bueno, hemos visto algo de Almería, tendríamos que seguir pasando después tenemos otro cante, esta es la tierra, esto es Jaé, en Jaé se ve que es tierra de olivar Tomares también, tierra de olivar, las mejores aceitunas de la zona siempre han sido de Tomares esto, mira, que único que se ve la aceituna Esta es la catedral de Jaé, el castillo, estoy poniendo un monumento para que vaya sonando un poco lo que hay en nuestra Andalucía el artesanal no deja el ayuntamiento, los puentes de Ocaña y ahora que era un cante por minera, que no lo ha hecho, no lo ha hecho el de Taranta que son cantes muy similares, tenemos Granada, ahora vais a oír la expresión del agua en esta fuente vais a oír el ruido de caer este agua, y el perfume no lo vais a poder ver, pero el perfume de la vegetación vais a ver la calidad, y después al final la religiosidad, porque al final se termina citando a la Virgen de las Angustias de la Patrona de Granada entonces vais a ver, este es este cante, que es un cante libre, porque si veis este cante, si alguien que le acompaña a la Palma no puede acompañar o también va a la vida con el que hice antes, que ya es distinto Jan Pablo que el otro bueno, maestro no puede acompañar no puede acompañar Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!